Aparatoso accidente se registró en el fraccionamiento Fluvial Vallarta, donde solo se registraron daños materiales. El choque ocurrió sobre la avenida Jesús Rodríguez Barba, a espaldas de Cosco, donde la conductora de un vehículo le cortó la circulación al conductor de otro vehículo y sobrevino el impacto. Las autoridades fueron informadas del percance, señalando en el reporte que había personas lesionadas, por lo que se generó la movilización de unidades de emergencia. Las autoridades acudieron al sitio donde se percataron de que en efecto se trataba de un choque entre dos vehículos y solo se requería de los oficiales de tránsito municipal.